Uno de los síntomas de una batería que ya está dañada es el líquido encima de la batería. Cuando una batería pierde el líquido, lo que pasa es que ya después ya no va a poder realizar el proceso electroquímico en el que produce la energía. Para comprobar lo que digo vamos a medir voltaje directo con un multímetro. Probamos primero el voltaje disponible que tiene la batería. Este voltaje es de 12.5 voltios. A continuación voy a poner la punta sobre el líquido y nos va a dar un voltaje. Porque ya les dije que este líquido produce la energía. Nos da un voltaje de 8.3. Cambiamos de lugar. 7.9 voltios de corriente directa. Ahora voy a medir el voltaje en donde está seco. Acuérdense que el plástico es un aislante. 0 voltios. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok. Y nos vemos hasta otro video.